¿Es un John Sebastián, no? ¿Con Ina? Sí, estaría bueno, ¿no? Estaría padre, ¿eh? ¿Cómo estás? Está como es un... ¡Papí! No, ya, perfecto. Como mariachi, ¿o? Exacto, exacto. Es similar, es similar. Más interesante. ¿Te gustaría probar otros géneros, además del dance? Sí, ¿cómo no? Si es música, sí. Ah, bueno. ¿Siempre has hecho dance, Ina? No. ¿Hay algún otro género que hayas hecho? Ah, perdón. Ah, es que... Más aquí, por favor. Ya vamos hasta allá. Mis invitados, más aquí. Gracias, Ina, gracias. No, actually, my first project was Pop Rock. Mi primer proyecto fue... Mi primer proyecto fue Pop Rock, sí. Muy bien. Pero... Ahorita con lo que estás... No es tan sucesivo. Lo electrónico y es lo que con todo el mundo te ha estado conociendo, ¿no? Sí, ahora sí que me gusta más electrónico. ¿Te gusta el mundo del club? Pero me gusta música en general. Sí. Por ejemplo, esa es la otra pregunta, Ina. Carla Cisneros dice, ¿qué música escucha Ina? Pues Pop Rock, dance. Escucho música. En general. Sí, en general. Por ejemplo, if you like opera, I'm gonna do it a version for Sun is Up, my future single. All the people tonight, I put your hands in the score, yeah. Yeah. Wow. It's a funny one, not a serious song. El siguiente es sencillo. I'm not gonna sing for opera, but I'm just... Pero está bien probar. It's music, yeah. Claro. Claro. Gracias.